¿Cómo colocarse, usar y quitarse la mascarilla? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral y con formación en epidemiología. Y estamos en el espacio de una alianza estratégica entre el canal Cosmovisión y mi canal con el nombre de Osvaldo Restrepo en YouTube. Hoy vamos a hablar, a raíz de varias preguntas, de cómo utilizar, cómo colocarse y cómo retirarse responsablemente una mascarilla. A medida que avanza esta pandemia por coronavirus, se ha vuelto más común el uso de la mascarilla. Y es por ello que debemos ahondar en cómo es preciso colocarse, usarse y quitarse la mascarilla para no interrumpir el propósito que queremos conseguir y es mantenernos aislados de la cadena de transmisión del COVID-19. ¿Quiénes deben estar usando la mascarilla hoy en día? O sea, trabajadores de la salud en todos los cargos y en todos los oficios, en todas las profesiones de una unidad de salud y todas aquellas personas que tienen alguna manifestación de gripa. Esos son los que tienen que estar usando fundamentalmente la mascarilla. No nos oponemos tampoco a que las personas que atienden público puedan usar la mascarilla. Eso también los ayuda a protegerse a ellos. De un lado, tenemos tres momentos importantes del uso de la mascarilla y del otro lado, qué es lo que pretendemos hacer. Los tres momentos es al momento de colocarnos la mascarilla, al momento de mantenerla en uso y al momento de retirarnos la mascarilla. Para colocarnos la mascarilla es preciso hacer un lavado de manos muy importante, un lavado que debe durar mínimo 20 segundos, ojalá 30, donde se cubra la mitad por lo menos del antebrazo, las manos con agua y jabón y donde todas las partes de antebrazo y mano sean recorridos en un frotamiento de las superficies de la piel, ayudados con la mano contraria. De esa manera, empezamos bien el colocarnos la mascarilla. Una vez nos lavamos las manos y nos secamos, tomamos la mascarilla, la tomamos de tal manera que la parte que tiene un ángulo más rígido en la parte frontal quede hacia arriba, una especie de alambrito que se deja doblar o una platina que se deja doblar, se pone hacia la nariz y la parte inferior hacia el mentón. Al colocarla en la nariz, debemos sujetar esa parte, esa platina a la nariz para impedir que los fluidos de la nariz y de la boca pasen a los ojos. Y adicionalmente, debemos desarrugar la mascarilla de tal manera que nos cubra la parte inferior del mentón. La aseguramos de ambas orejas. Mientras tengamos la mascarilla puesta, no debe ser tocada por las manos porque las manos van a ir a tocar superficies de contacto con secreciones y podemos estar contaminando la mascarilla. Entonces, estamos llevando externamente microbios a la parte exterior de la mascarilla y ese no era el propósito. Entonces, hay que evitar tocarnos la cara y estar tocando la mascarilla. Si tengo que acomodar nuevamente la mascarilla, debo lavarme las manos antes de hacerlo. Es decir, durante el uso de la mascarilla, lo más importante es que yo no me esté llevando las manos a la cara para evitar la contaminación por la parte externa de esa mascarilla. En un tercer momento, ¿cómo se retira una mascarilla después de haber sido usada en la jornada? Pues la retiramos lavándonos primero las manos para ir a tocar esa mascarilla. Volvemos a decir que el lavado de las manos es mínimo 20 a 30 segundos, agua y jabón. Si tenemos gel o alcohol, podemos después del lavado de las manos hacer un frotis de alcohol o gel para completar primero la limpieza y luego la desinfección. Nos retiramos la mascarilla cogiendo las alas de las orejas y sin pasar la mano por la cara. La retiramos y vamos y la depositamos a una bolsa que inmediatamente se cierra. Después de desechar esa mascarilla, entonces nos lavamos nuevamente las manos por si pudo haber habido contacto con la parte de la mascarilla que estuvo atrapando los microorganismos. De esa manera, no contaminamos la mascarilla. De esa manera, la mascarilla sirve para su propósito, es decir, ser una barrera para la transmisión de los microorganismos de aquellas personas que pueden tener el virus o que realmente lo tienen hacia otras personas y no ayudemos a difundir la enfermedad. La mascarilla cumple un propósito. El otro lado es recordar que viene acompañada de otras medidas. Lavado de manos permanente por todos los miembros de la casa, limpieza y desinfección de las mesas, de la mesa del comedor, de la mesa de la cocina, de la mesa de los escritorios, de los computadores, de las pantallas, del teclado, de los cuadernos, del bolígrafo, de las chapas, de los tomacorrientes, de los switches, para que de esa manera lo que pudo haber quedado infectado lo barramos inicialmente en una limpieza y posteriormente con un desinfectante, hipoclorito de sodio o desinfectantes clorados o el mismo alcohol al 70% podamos hacer un barrido final. Yo espero que estas medidas sean muy útiles para el cuidado de todos. Si mantenemos distancias de dos o más metros y hacemos limpieza y desinfección y tratamos bien el uso de la mascarilla, ayudamos a cortar la cadena de transmisión. Yo me cuido, yo te cuido, me dejo cuidar y entre todos cuidamos la naturaleza. Es la estrategia del cuidado para hacer frente frente a esta pandemia por coronavirus. Los invito a suscribirse yendo al final del video, tocar la palabra suscribirse y si les gustó el contenido, denle like o me gusta. Y los voy a invitar a que nos sigan formulando sus preguntas porque diario tendremos respuestas a ellos en mi canal de Osvaldo Restrepo de YouTube. Hasta un próximo video.